¡Gracias! ¡Gracias! El je Justo. Este es el partido de Kanova de Kanova, Jusuf Hedid! ¡Has un partido de Kanova, Jusuf Hedid! ¡Ahora, que es un partido de Kanova! Jusuf, está en el partido de Kanova de Kanova, Jusuf Hedid! ¡Has un partido de Kanova! ¡Ja, este es muy bonito! ¡Juisto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!